Los lagartos llegaron del espacio para atraparnos con su historia, y las hermosas extraterrestres de la serie Los Visitantes nos enamoraron con su gran belleza. En especial Lydia, la oficial de seguridad de la flota de los extraterrestres, June Sherwood, nació el 30 de noviembre de 1951, en Worcestershire, Inglaterra. La actriz inglesa es conocida por sus papeles más destacados en televisión, como Lydia en la serie de ciencia ficción Ve los Visitantes, y como la teniente Joanna Berishi en la serie Rick Tide. También fue artista invitada en la serie Magnum, Los Magníficos y Mouth Club, y caracterizó a la doctora Alice Davis en la corta serie de televisión Goins and Strings. La bella actriz prestó su voz en el videojuego Star Trek, como la doctora Sheila. June Shackwick, en el 2022, tiene 70 años de edad. Desde 1978, ha creado una carrera con actuaciones en el cine y televisión.